¿Qué tal chavales? Soy Joggy y os tengo un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies Heroes La fiesta de puzles chicos, y es que tuve un problema e hice la fiesta sin querer Entonces, pero bueno, como al final lo que importa es que sepáis como hacerla Solamente los que no hayáis podido resolverla, que supongo que la inmensa mayoría sí Y hombre, hago estos vídeos pues para aquellos que no saben hacerlas Y que pues bueno, que alguno me conoció esto por las fiestas de puzles Entonces pues bueno, que para subirlas por si no lo sabíais hacer Entonces bueno, tendríamos aquí una fiesta de puzles de Zombies Tains Galácticos Por llamarlos de alguna forma Entonces bueno, ahora mismo os pondré ahí justo como nos salió la formación En la... como empieza Entonces muy bien, uno empezaría poniendo el Rábano Casillero en línea 1 Y elige rebotar el boniato de la liga de la línea 2 Entonces después pones un boniato en la línea 4 y mueves al Zombies Tains de la línea 1 Y luego pues ya podrías poner el boniato en la línea del parrillero Entonces así debería estar resuelto Ahí luego ya van Y luego pues ahí matarían Y entonces después el de... Como muy bien podéis ver ahí Bueno, no lo podéis ver Pero bueno, haciendo eso ya tendríais el reto hecho Así que bueno, después habría ahí una explosión de uvas ácidas Y bueno, morirían todas Ahí se resolvería el reto Así que bueno, así de fácil es el reto Da un poquito peque pensar Pero se puede hacer Así que bueno, si os ha servido darle like Tampoco espero que este vídeo tenga gran repercusión Y nos vemos en la próxima Chao